Cumbia, cumbia con la sonora baletón Pere, pereza, mala y traicionera Jugaste con mi corazón Pere, pereza, mala y coquetona Jugaste tú con mi querer Yo no sabía en qué barco montaba Pese al quererte que mi pena olvidaba Y fue tan falso el amor que tú me dabas Que con tus besos, con tus besos me quemé Y fue tan falso el amor que tú me dabas Que con tus besos, con tus besos me quemé Pere, pereza, mala, mala Tú sabes cuando yo he sufrido Tú sabes que sufriré más Culpable por soñar contigo Tus besos hoy me queman más Caí en la red de tu amor como un idiota Jamás pensé que tu amor fuera maldad Y mi confiado me entregué a tus caprichos Veneno lento tú me diste al besar Y mi confiado me entregué a tus caprichos Veneno lento tú me diste al besar 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 En tus labios por confiado no, no quiero más En este mundo donde siempre tú has vivido Amor y llanto sangre y fuego encontrarás Es el comienzo de una larga cruesa nena Que por perversa por perversa pagarás Es el comienzo de una larga cruesa nena Que por perversa por perversa pagarás Me grita, al final pagará Cumbia, cumbia, cumbia Básame, ahí Es el comienzo de una la cacrua y condena Que por perversa, por perversa pagarás Es el comienzo de una la cacrua y condena Que por perversa, por perversa pagarás